10 de enero de 2017 RH Noticias La historia de México ha sido una historia de tragedias pero a veces hay noticias que nos alientan y nos dan alguna alegría como la de hoy en la que el grupo de empresarios dejó plantado a Enrique Peña Nieto y no le firmó su pactito para tratar de lavar un poco al PRI México ha sufrido la plata que se robaron los españoles hubiera podido alcanzar para hacer una carretera de México a España Estados Unidos derrobó la mitad del territorio California, Nevada, Utah, Nuevo México, Texas parte de Arizona, parte de Colorado Wyoming, Kansas y Oklahoma eso por citar algunas de las tragedias más grandes después vendría toda la dictadura del PRI y acabaríamos en los tiempos modernos con Ayotzinapa, Tatlaya y por último un gasolinazo de parte de un gobierno espurio, traidor, terrorista 20% a las gasolinas luego saqueos que todo México sabía que eran organizados que no eran parte de las protestas en contra de ese gasolinazo y en febrero va a subir la gasolina y así ha sido la historia de México desde el principio pero días como hoy son días que espero que algún día se escriba en los libros de historia y se enseña a los pequeños en las escuelas esto que no se cuenta en la esto que no se cuenta en la historia en las escuelas el pacto de Peña solo una estrategia de imagen pública dice la Coparmex los empresarios un duro golpe al rey de México al dictador la confederación patronal de la república mexicana Coparmex o sea los empresarios o sea los ricos de México se negaron a firmar el acuerdo para el fortalecimiento económico y la protección en la economía familiar presentado esta tarde por el espurio presidente de México ante ellos se negaron a firmar los empresarios los ricos le dieron la espalda a los oligarcas priistas a los burgueses priistas según el organismo presidido por Gustavo de Hoyos dicho acuerdo no cumple con el consenso social y más aún solo representa una estrategia de comunicación e imagen pública del gobierno federal fue como una patada o un puñetazo que lo dejó out seguramente llegó a su casa a desquitarse con sus mascotas con sus hijos o con su mujer no sé por lo regular la gente ignorante se desquita con los más débiles quién sabe con quién se habrá desquitado este pero ha de haber llegado a su casa furioso mediante un comunicado el organismo patronal criticó que dicho pacto fue construido en tres días y apenas a las 11 horas de este lunes dos horas antes del anuncio de la firma presidencia entregó la propuesta final a la iniciativa privada sin permitir el análisis lo hicieron en tres días se lo entregaron a los ricos dos horas antes de anunciarlo para que lo firmaran obviamente los ricos no le tienen miedo al PRI porque ellos son quien mueve las barajas la casa nunca pierde luego de una amplia consulta a los diferentes órganos de gobierno y grupos técnicos así como a nuestros 65 centros empresariales en todo el país la Coparmex los ricos ha decidido no suscribir no firmar dicho acuerdo añadió urge un acuerdo sí pero es más importante que dicho acuerdo sea fruto de un verdadero y amplio consenso social y no solo sirva como estrategia de comunicación o imagen pública el PRI queriéndose lavar y pensaban que sus amigos les iban a ayudar pero cuando el barco se hunde sálvese quien pueda cualquier acuerdo que se quiera suscribir apuntó deberá incluir metas claras objetivos puntuales métricas que sirvan para evaluar los avances particularmente el gobierno que administra los recursos públicos subrayó está obligado a asumir compromisos específicos para mejorar el manejo del presupuesto eficientarlo transparentarlo y en su caso corregir o castigar su mal uso en el discurso que dio Peña Nieto no mencionó la palabra maldita la palabra que no se puede pronunciar en sus no existe en el diccionario del PRI corrupción remató la copa armex los mexicanos necesitan urgentemente un liderazgo que ponga la mirada en los temas relevantes que con serenidad los afronte sin miedo con cambios de fondo que generen consensos sociales en todos los sectores que verdaderamente coloque a México como prioridad hasta parece que está hablando una persona un mexicano hasta parece que está hablando un verdadero mexicano que sufre por lo que le pasa las pasa a los mexicanos pero ahora la copa armex eran los ricos impresionante mientras que la confederación patronal la copa armex decidió no firmar el acuerdo para el fortalecimiento económico y la protección de la economía familiar impulsado por el gobierno federal el PRI para el consejo coordinador empresarial dicho documento es una muestra de unidad y compromiso y su mamá también pese a que el acuerdo se construyó en solo tres días y la propuesta final fue entregada por la presidencia de la república dos horas antes de la firma sin alcanzar un gran consenso social para el líder del organismo cúpula juan pablo castañón dicho acto significa mucho más es la búsqueda de una hoja de ruta de prioridades en las que podemos coincidir gobierno sociedad empresas trabajadores campesinos para afrontar un entorno de incertidumbre y retos obviamente como ustedes comprenderán este es un lambiscón es el consejo coordinador empresarial el que patrocinó los famosos spots de contra contra andrés manuel lópez obrador el peligro para méxico el consejo coordinador empresarial vicente fox peligro para méxico andrés manuel lópez obrador unos lambiscones del pri para el consejo para este consejo este acuerdo es un primer paso para la enorme tarea que tenemos que por delante dar seguimiento e implantar políticas públicas que nos permitan proteger la economía familiar pero ni eso sirvió para que la coparmex firmara el acuerdo que definitivamente lo único que quería era apaciguar las aguas que están muy muy revueltas en méxico duro golpe para el pri un duro golpe para peña nieto y por si fuera poco en las calles se sigue golpeando al pri se sigue golpeando a peña nieto que ya su su escala de popularidad ya ni siquiera alcanza dos dígitos ya es de un solo dígito no sé cuál la verdad nueve ocho siete pero ya no alcanza ni siquiera diez por ciento de aprobación de la ciudadanía así es que mexicanos por un momento pueden gozarse sentirse alegres y levantar la voz con alegría es como si algo alguien nos protegiera muchas felicidades a todos espero que se sientan alegres al recibir una noticia tan buena como esta RH Noticias gracias gracias gracias